Acabo de llegar, estaba trabajando, planchando en un lugar y vino mi hija de trabajar también y bueno, se encontró con esto. ¿Has forzado la reja, señora? ¿Qué supone que ha habido? Mira, aparentemente entraron por la ventana del costado, que tenemos una persiana. Se llevaron la moto, está todo revuelto, la computadora, que son cosas que me cuestan mucho sacrificio comprarla. La verdad que para mí es un dolor enorme, porque me cuesta mucho. Toda la vida luché sola con mis hijos para poder tener algo y bueno, trabajo. ¿Habierto la reja? ¿Tenía candado la reja? No, 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 no. Estraba solamente. Ahí estaba abierta la puerta. ¿Ya estaba abierta entonces? Aparentemente la han abierto, sí. ¿Y la moto estaba ahí como está esa? No, 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 la moto estaba adentro. ¿Estaba adentro? No, si yo dejé todo cerrado, tengo las dos motos adentro y... O sea que trabajaron adentro con total impunidad, sacaron todo y se lo llevaron. Totalmente, totalmente. Y ahora, no sé, para que aparezca esto va a ser imposible. Porque te imaginas que en dos minutos te las desarman y chau. Y el sacrificio de toda una vida, para nada. ¿Todavía no empezamos a pagar? No. ¿Todavía no habían empezado a pagar? ¿Qué elementos, por ejemplo? Oyacesen, zapatillas, unas zapatillas nuevas que le compré. Supongo que debe haber de todo. No sé, porque recién llego, ya te digo, de trabajar y no he podido mirar. Pero por lo que vi las oyacesen, que recién empecé a pagarlas, porque encima vendo las esen, ¿me entendés? Y son cosas que me mandaron a mí para que yo pueda empezar a vender, a hacer las demostraciones. Así que no, no sé. La verdad que no sé qué voy a hacer. ¿La moto qué características tiene, señora? ¿Qué patentes? Una Zanela ZB negra y era C810 era, pero ¿cuánto? La tarjeta verde tuya, fijando. ¿Después la podemos repasar? Sí, una Zanela ZB 110. ¿Y color? Color negra. ¿Negra? Negra, sí. ¿Y también se llevaron cascos? Se llevaron los tres cascos, aparentemente. Uno rojo y uno gris y uno negro. Bueno, la computadora que era... ¿El equipito? ¿El equipo completo del computador? Un equipito. Un equipito de música, que es una cosita así que no sirve para nada, porque encima estaba roto hasta el volumen eso. No sé, la verdad, no sé qué más me han llevado. Pero te juro que... Y voy a tener que hacerla, sí. Lamentablemente sí, pero el tema es que lo pueda recuperar. Eso, lo dudo.